Los 10 mandamientos Capataz, ¿por qué todavía no está terminado el ídolo? La fiesta del dios Sol es dentro de tres días Mañana los esclavos trabajarán toda la noche Mañana es su sábado, faraón Es el día que honran a su dios ¿A su dios? Yo no le tengo miedo al dios de un pueblo de esclavos Quiero que trabajen toda la noche Y ahora, llévame hasta la hechicera Como ordene, faraón Hechicera Consulpe el oráculo Quiero saber cuándo tendré un hijo Hace mucho tiempo que soy faraón Y no tengo un heredero para mi reino Bajama con sal Estoy viendo un niño Un líder ¿Es mi hijo? No Es un hebreo Él se encargará de salvar a su pueblo de la esclavitud ¿Que un hebreo destruirá mi reino? ¡Imposible! Sí, un aviso extraño Pero no es el pequeño escarabajo El que trae la plaga que mata al gran árbol Muy bien, capataz Parece ser que los hebreos planean una revuelta contra mí Quiero que vayas a Goshen esta misma noche Y mates a todos los recién nacidos Niños Pero, Alteza Esta noche O mañana empezarás a construir tu propia tumba Sí, faraón Así se hará Ha sido un vuelo muy cansado Me muero de hambre Vamos Es imposible que tengas hambre otra vez Oh, mi precioso y lindo hijito Pienso darte más amor que a cualquier otro niño de Egipto Ojalá pudiera darte también la libertad Yokabed Ven conmigo, estamos en peligro ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Son los hombres del faraón Quieren matar a nuestros hijos Vamos, deprisa ¡Corre, Yokabed! No tengas miedo, no te entregaré Al faraón no me deferé Que empeño tienen destruir Todos los bebés No podrás sobrevivir Si no te vas lejos de aquí Pero solo no estarás Pues mi amor te arropará Que Dios te bendiga Siempre vivirás en mí Siempre vivirás en mí Que Dios te bendiga y te llene de amor En cualquier situación Mi vida ya no será igual Porque tú no estás Porque tú no estás Oh, vaya Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Es un bebé? Oh, tú eres más precioso Que todas mis joyas ¿Qué tenéis ahí, majestad? Mirad Los dioses han oído mis oraciones Y nos han enviado un niño Y tú decías que seríamos destruidos ¿Dónde están tus profecías ahora? El dios Nilo me ha recompensado Regalándome un hijo Cierto Es un niño ¿No os parece sorprendente? Sin duda, este debe ser el niño Del que hablaba el oráculo Deberíais destruirle Te aseguro que tú Y tus profecías os equivocáis No vuelvas a hablarme de esto ¿Lo has comprendido? Como queráis, majestad ¿Cómo le llamaremos, mi reina? Moisés Un nombre raro Moisés significa salvar Puesto que le hemos salvado del río Quiero que ese sea su nombre Moisés, hijo mío Tu reino te espera Mi amiga del palacio me ha dicho Que ayer la esposa del faraón Encontró un niño En una cesta flotando en el Nilo No ¿Y le han hecho daño? No Le han adoptado como hijo Y le han puesto a Moisés Así que mi hijo será faraón de mayor Gracias a Dios que está vivo Tu madre siempre rezará por ti Moisés Parece ansioso por vuestra corona Faraón Puede que también lo esté Por vuestro reino ¿No os parece que Moisés Es un niño precioso? Oh, Ramsés Desde luego no te pareces a tu hermano mayor No No se parece nada a Moisés Bien Si un carro sale desde palacio Y se dirige hacia la gran pirámide A la velocidad de diez gansos ¿A qué hora se encontrarán los dos carros? La velocidad es a las diez después del sol Muy bien, Moisés No te preocupes, hermanito Luego te enseñaré a hacerlo La victoria es tuya, hermanito Tu vida está en mis manos, Moisés Aunque tú no matarías a tu hermano ¿Verdad? Un reino debe ser piadoso con sus enemigos Pero yo no soy tu enemigo Y tú no eres el rey Eso es solo cuestión de tiempo Padre está enfermo Y pronto me escogerá a mí como su sucesor ¿Moisés? ¿Ramsés? La ley ha decidido esta batalla por nosotros El hijo mayor se convierte en faraón Feliz cumpleaños, Moisés Ven, abre tus regalos Tengo que salir de aquí Soy claustrofóbico Si no salgo, me moriré ¿A qué es precioso? Lo he encontrado en los jardines reales Vamos, hazle cantar ¿Sabe? No pienso decir ni pío, señora ¿Un pájaro cantor? Pues yo no oigo nada Me temo que no sabe cantar ¿Que no? Muy bien Escucha, muchacho He cantado con algunos de los mejores maestros de Egipto Ah, qué difícil dilema Un pájaro cantor que no canta es como un esclavo que no trabaja Para resolver este problema se necesita la sabiduría de un rey Dime, ¿cómo lo resolverías tú? Yo le haría cantar arrancándole las plumas una a una Moisés, ¿por qué has hecho eso? Una decisión estúpida, hijo Donde antes tenías un pájaro Ahora solo tienes una jaula vacía Te equivocas, padre Porque ahora tengo su canto Escucha, Moisés Nunca olvidaré esto Tienes un amigo para toda la vida Pero aleja de mí el desplumador de tu hermano Toma, Moisés Abre mi regalo Oh, una cesta Es un regalo muy original Ramsés ¿De dónde has sacado eso? ¿Pasa algo, padre? No, no pasa nada Estoy segura de que Ramsés solo está gastando una de sus bromitas ¿Acaso hay algo sobre esta cesta que debas saber? Claro que no Ven, voy a darte mi regalo ¿Por qué se habrán puesto tan nerviosos nuestros padres? Ellos nunca han tenido ningún secreto conmigo No tengo ni idea Es muy misterioso, ¿no te parece? ¿De dónde la has sacado? Creo que perteneció a una esclava de Gosen Jokabed creo que se llamaba Ahora que lo pienso Creo que he oído ese nombre antes Tiene algo que ver con el día que naciste ¿El día que el dios Nilo me trajo hasta aquí? ¿Qué secreto puede existir sobre eso? No lo sé Pero no creo que vayan a decírtelo Jokabed De Gosen Fíjate Digno de un rey ¿No te parece? Gracias, padre Jamás había visto nada tan bonito Dame Te guardaré esto para que puedas salir a dar un paseo Sí Un paseo Es una excelente idea Lo has hecho muy bien, Ramsés Pronto tú serás el faraón Volveré enseguida Pero antes Tengo que encontrar un disfraz Perdone, señor Me pregunto si podría ayudarme Necesito una capa Le ofrezco esta espada a cambio de la suya Dime ¿Qué estamos haciendo aquí? Hay una esclava a la que quiero ver Jokabed Esta debe ser la casa ¿Quién hay ahí? Soy Soy un viajero cansado Nuevo en esta tierra Por favor Adelante No tenemos mucho Pero podemos ofrecerte comida Y un sitio donde dormir Yo soy Jokabed Y este es mi marido Amra Gracias Permitid que haga una ofrenda a los dioses por vuestra bondad ¿Dónde tenéis los ídolos? Nosotros no tenemos ídolos Somos hebreos Obedecemos a un solo dios ¿A un solo dios? ¿Qué dios es ese? ¿Creéis en el dios sol? ¿O en el dios del agua? Bueno No es ni el uno Ni el otro Y es ambos a la vez No lo entiendo ¿Dónde está vuestro dios? ¿Qué aspecto tiene? Es como el aire que respiramos No podemos verlo Pero se encuentra en todas partes Pero Vosotros sois muy pobres ¿Por qué no os ayuda vuestro dios? ¿Cómo podéis creer en un dios que os ha hecho esclavos? Es el faraón el que nos convirtió en esclavos Tenemos todo lo que necesitamos Comida Amor Y fe en que algún día Dios enviará un caudillo que nos liberará Si podéis tener fe ante tantas dificultades Vuestro dios debe tener una fuerza que yo no he visto jamás ¿Te ocurre algo? No Es solo que me parecéis de algún modo Como Familiares Como un sueño que tuve Pero que he olvidado Ven Vamos a rezar Dios Gracias por estos alimentos Y por poder compartirlos con un nuevo amigo Y aunque mi corazón está dolido por el hijo que liberé sobre el agua Te agradezco mucho que le condujeses a casa del faraón Dios bendiga Moisés La cesta ¿Te encuentras bien? Por favor perdonadme No puedo quedarme Lo siento he de ir Bueno Así que ese era el secreto que me ocultaban mis padres Lo siento Nunca le he rezado a un dios al que no puedo ver Si realmente existes Por favor Ayúdame a escoger el camino correcto Amén Amén Y sé que debo hacer Y sé que debo hacer Es un sentimiento extraño Tan intenso y real Que me revela mi misión A mi pueblo liberal Alguien lleno de pureza y paz Lo ilumina todo Con su claridad Cuando digo que trabajes más esclavo Quiero decir que trabajes más Pero capataz yo no Esclavo te enseñaré a vencer Pero ¿Cómo te atreves? Moisés ¿Cómo podré agradecerte que me haya salvado la vida? Soy yo quien debería darte las gracias a ti por salvar la mía Sé muy bien que tú eres mi padre Pero ¿Cómo lo has sabido? Porque era el viajero que te visitó anoche Yo soy hebreo Como tú Ahora sé toda la verdad Sí, Moisés Ya sabes la verdad Y muy pronto la sabrán todos Moisés Tienes que venir rápido Nuestro padre agoniza Y ha preguntado por ti Moisés ¿Eres tú? Sí, padre Tengo noticias muy inquietantes ¿Es verdad que hoy has salvado a un esclavo del látigo del capataz? Sí Es verdad Eso me preocupa mucho, hijo mío Un faraón tiene que ser fuerte No debe mostrar debilidad ante su pueblo No creo que sea debilidad mostrarse compasivo, padre Hay miles de esclavos ¿Por qué merecía ese tu protección? ¿Hay algo especial en ese hombre, Moisés? Sé la verdad sobre esa cesta que madre y tú me habéis estado ocultando desde que nací No deberías creer esos absurdos rumores Tengo que oír la verdad de vosotros ¿Realmente soy hijo de Hebreos? Eres un regalo del dios Nilo, te lo aseguro Todavía puedo nombrarte faraón Tan solo tienes que hacer una ofrenda al dios de la prosperidad Pídele su bendición Ya no puedo inclinarme ante nuestros ídolos, padre No te basta con cuestionarme a mí También tienes que ser irrespetuoso con nuestros dioses No quiero ser irrespetuoso, padre Pero mi deber es honrar al dios de mi pueblo Al dios hebreo Eso lo cambia todo, Moisés El aire que me envuelve es fino Tan solo me queda un aliento Y con él tengo que escoger el próximo rey de Egipto Propuncia su nombre, padre Ramsés ¡No! ¡No, no, no! Nuestra competición ha terminado, Moisés Tu vida está en mis manos Tú no matarías a tu propio hermano, ¿verdad? Un rey no debe mostrar debilidad ante sus enemigos Pero yo no soy tu enemigo Claro que lo eres ¡Guardias! ¡No le dejéis escapar! ¡Eh, Moisés! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Ahí está! ¡Faraón! Me gusta cómo suena eso Lo siento mucho, Alteza Moisés ha logrado escapar ¿Qué? ¿Cómo puede ser posible? Nos despistó Yuyo hacia el desierto, Alteza ¿Hacia el desierto? Podemos darle por muerto Allí no podrá sobrevivir mucho tiempo ¡Ay! ¡Yuyo! ¡Ah! Ha, 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 ha. Madre, ¿puedes contarme otra vez cómo conociste a Padre? Gershom, ya te he contado esa historia muchas veces. Está bien, Moisés estuvo durante largo tiempo perdido en el desierto cuando se fue de Egipto. ¡Egipto! Niño, aquello es increíble. Hay cultura y mucha diversión y menudas construcciones. Creo que Gershom ya tiene bastante por hoy, Whistler. No te preocupes, papá. Egipto me parece un sitio bastante extraño. Prefiero quedarme siempre aquí y convertirme en un pastor como tú. Moisés, quizá hay algo que te preocupa. En Egipto, mi hijo sería un príncipe. En cambio aquí solo será un pastor. No hay que avergonzarse del trabajo en esto. Renuncí a la corona por un dios al que no puedo ver. ¿Lo hiciste por la fe? ¿Y a dónde me ha llevado la fe? ¿Esperas que Dios te dé una recompensa? No. Una misión. Padre, un cordero está subiendo por la ladera de la montaña. Voy a buscarlo antes de que empiece a llover. Quédate con tu madre y cuida del rebaño. Moisés. 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 Moisés, acércate Tú eres Dios Soy el que soy ¿Y qué quieres de mí? Cuando eras pequeño Yo guié tu cesta hasta el palacio del faraón Y te salvé la vida Ahora tú tienes que hacer lo mismo por los esclavos hebreos Pero, ¿qué es lo que puedo hacer? Vuelve a Egipto y ordena a Ramsés que deje marchar a mi pueblo ¿Yo, señor? Si no soy más que un simple pastor Dime, Moisés ¿Sabes por qué te llamas así? Pues porque mi madre me salvó de las aguas No, porque tú serás quien salve a tu pueblo de la esclavitud Y cuando sean libres Necesitarán un pastor que les guíe ¿Que les guíe? ¿A dónde? A la tierra que prometía a sus antepasados Una tierra donde mana leche y miel Si vuelvo a Egipto Ramsés me matará Antes de que pueda liberar a los hebreos Puede que lo intente Pero no lo conseguirá Le daré muchas oportunidades para liberar a mi pueblo Pero si su corazón se endurece ante tus súplicas Enviaré plagas para destruir Egipto Pero ahora ve Tu pueblo te espera No tengas miedo Porque estoy contigo ¿Moisés? ¿Qué ha pasado? He estado en presencia de nuestro Dios Todopoderoso Ha llegado el momento de que los hebreos sean libres Y yo seré el encargado de liberarles de la esclavitud Por fin Dios me ha dicho cuál es mi misión ¡Egipto! ¡Oh, sí! ¡Por fin vuelvo a la acción! ¡Sí, Egipto! Feliz cumpleaños, Arias ¿Un pájaro cantor? Canta para mí si no quieres que te arranquen las plumas ¡Egipto! ¡Es increíble! Cada vez que vengo acabo en jaun lado Ven, joven guerrero Tu verdadero regalo está ahí fuera ¿Dónde está? En todo tu alrededor Sabes, algún día Todo lo que alcanzas a ver será tuyo Las pirámides Los esclavos Pero padre, ¿qué voy a hacer yo con todo esto? Lo que tú quieras Todo lo puedes conseguir cuando eres rey Basta decir tu voluntad Para que se haga realidad Porque no hay nada que no pueda un rey tener Todo lo puedes poseer cuando eres rey Todo el fruto de la tierra Todo lo que hay en las tiendas El mundo entero tuyo es Si eres rey Nunca más te aburrirás Siempre hay guerras que ganar Y nunca solo estarás Una bella esposa habrá Que contigo reinará Su belleza brillará Porque las chicas son más bellas Si eres rey Todos te alaban sin cesar Cuando eres rey No importa si lo has hecho mal No importa nada la verdad Cuando eres rey El pueblo adora tu papel Todo lo puedes conseguir Cuando eres rey Faraón ¿Qué quieres? Moisés ha vuelto ¿Qué? Eso es imposible No puede estar vivo todavía Tráelo aquí Y terminaré lo que dejé sin hacer años atrás Moisés Qué agradable sorpresa Deberías haber avisado de que venías Me habría preparado para recibir tu visita Ramsés Voy a ser breve He vuelto en nombre del Dios de Israel Porque quiere que te dé un mensaje ¿Un mensaje? ¿Del Dios de Israel? ¿Y qué mensaje es ese? Deja que mi pueblo se vaya ¿Un mensaje? ¿Del Dios de Israel? ¿Es esa la razón por la que has vuelto Después de tantos años? Veamos si todavía lo recuerdo bien ¿Te refieres al Dios hebreo Que no pudiste mostrar a nuestro padre? ¿Puedes mostrármelo ahora? Si puedo Padre No tengas miedo, hijo mío No es más que un truco de magia Y te lo demostraré Hechicera ¿Cuál es tu respuesta, Ramsés? Un faraón no puede dejarse amenazar por trucos baratos No pienso liberarles Al contrario Voy a hacerles trabajar el doble Harán el doble de ladrillos para el anochecer O soportarán un dolor que no podrías ni imaginar Te aseguro que Dios contestará a tu dureza de corazón, Ramsés Egipto entero sufrirá las consecuencias No te quepa duda Habrán plagas sobre toda la tierra Plagas que devastarán tus cosechas y tus animales Márchate, Moisés Ya me he divertido bastante por hoy Plagas ¿Puedes imaginarte algo más ridículo? Alteza El nilo se está convirtiendo en sangre Moisés Plagas Oh, Moisés Tu dios tendrá que esforzarse más para asustarme ¿Ranas? Dime, ¿para qué me has llamado? ¿Vas a dejar que mi pueblo se vaya? Moisés Has estado fuera mucho tiempo Seguro que hay cosas que necesitas Oro para comprarte una casa como la de un rey O rubíes para cada dedo de la mano de tu esposa Lo único que tú puedes ofrecerme, Ramsés Es la libertad de mi pueblo ¡Jamás! Como quieras Pero Dios enviará más plagas sobre Egipto Ah, ¿qué clase de plagas exactamente? Las pulgas se infestarán de tierra Las bestias salvajes saldrán del desierto Y andarán libres por las calles Los ganados de tus campos sufrirán enfermedades Granizo como fuego ardiente Caerá del mismo cielo Un enjambre de langostas devorará la fruta de la vid Y dejará a Egipto en viento Y luego Dios cubrirá el sol con nubes Envolviendo la tierra en tinieblas Lo único que he hecho es empeorar las cosas para mi pueblo Las plagas tan solo han fortalecido la resolución de Ramsés Y le han endurecido Siempre hay oscuridad antes de la luz ¿Cómo puedo hacer cambiar de idea, Ramsés? Dime, ¿qué puedo hacer? Ve a verle una vez más Si se niega, enviaré al ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos de Egipto Pero nuestros hijos se salvarán Desde luego Siempre que hagas lo que yo te diga Antes éramos hermanos, Moisés Podemos volver a serlo Unamos nuestras fuerzas Y seremos más poderosos que cualquier dios No Tú no lo entiendes, Ramsés No he venido hasta aquí buscando poder para mí Solo he venido para servir a Dios No te creo Seguro que es algún truco ¿Crees que son meros trucos las cosas que han pasado? Por favor Deja que mi pueblo pueda irse Jamás Una vez te vencí con la espada, Moisés Puedo vencerte otra vez Tu batalla no es contra mí, Ramsés Esta vez te enfrentas a alguien que no puede ser derrotado Debo advertírtelo Si no liberas de una vez a mi pueblo Dios enviará al ángel de la muerte a matar a los primogénitos de todo Egipto ¡Márchate! Como quieras Aún así ganaré, hermano Padre, ¿por qué estáis marcando el umbral de la puerta? Para pedir protección a Dios Marcamos nuestras casas para demostrar nuestra fidelidad a Dios Para que así nos salve esta noche No tenemos tiempo que perder Reunámonos en torno a la mesa Padre, ¿por qué esta noche es diferente a las demás noches? Porque esta noche El ángel de la muerte pasará de largo por nuestras casas Grandiós Chacal Invoco tu poder Ayúdame a vencer a Moisés y a su dios hebreo ¡Alteza! ¡Idiota! ¿Qué es lo que quieres? Todos los primogénitos de Egipto Han muerto Aries ¡No! Tu dios es el más fuerte de los que he conocido No quiero tener nada que ver con tu pueblo Llévatelo de mi tierra para siempre Podéis iros todos Amigos míos Regocijaos Por fin Somos libres ¡Soy libre! ¿Cómo sabremos cuándo hemos llegado? Dios nos guiará Él nos ha traído hasta aquí No nos fallará ahora ¿Cómo has sido capaz de liberar a tus esclavos? ¿Qué podía hacer? En nuestros campos no crece nada Nuestro ganado está enfermo o moribundo Nuestros árboles ya no dan frutos Su maldito Dios Ha destruido todo mi reino Y todo por lo que valía la pena vivir Todavía hay algo por lo que vale la pena vivir La venganza Moisés tiene que pagar por lo que te ha hecho a ti Y a la memoria de todos los grandes reyes de Egipto Ah Sí Moisés me las pagará ¿Cómo vamos a cruzar el mar, Moisés? Ten fe, amigo Dios nos guiará ¡Mirá! No tenemos por dónde ir Sí Sí que tenemos Avanzad sin miedo Hijos de Israel El mar se está abriendo Para que los hebreos puedan cruzarlo Si se abre para ellos Seguirá abierto para nosotros ¡Seguidme! Señor Protégenos de nuestros enemigos Venid Venid Tenemos un largo viaje ante nosotros ¿Dónde está la leche y la miel? Al menos en Egipto Al menos en Egipto teníamos donde dormir ¿Para esto hemos hecho un viaje tan largo y pesado? Yo iré a buscar vuestro tesoro Pero vosotros debéis buscar en vuestros corazones Y encontrar la fe y la esperanza que habéis perdido Porque esa será la fuente de vuestras mayores riquezas Señor He hecho todo lo que me has pedido He liberado a mi pueblo de la esclavitud Y lo he traído hasta aquí Efectivamente ¿Y los hebreos están agradecidos por su liberación? No Parecen enfadados Esperaban una tierra llena de riquezas Y en lugar de oro y plata Han encontrado piedras y rocas Yo no prometí oro y plata Prometí riquezas que no se podrían contar Pero ¿Dónde están esas riquezas, señor? Las haré para vosotros con las mismas piedras Que os parecen tan útiles ¿Por qué tarda tanto en volver Moisés? La fe de Moisés os ha liberado de la dura mano del faraón Solo os pido que tengáis un poco de fe en Moisés ¡Es Moisés! ¡Ya ha vuelto! Aquí está vuestro tesoro ¿Unas tablas de piedra? Dime, ¿qué valor tienen? Valen mucho más que todo el oro del mundo Porque en estas tablas Están inscritas las leyes de Dios Esa era la promesa que nos hizo Estos son los diez mandamientos No antepondrás ningún otro Dios a mí No tomarás el nombre de Dios en vano Honrarás el día del sábado Y lo santificarás Honrarás a tu padre y a tu madre No levantarás falso testimonio No robarás No matarás No cometerás adulterio No codiciarás los bienes del prójimo Recordad los diez mandamientos y santificarlos Este es el regalo que os hace Dios a vosotros Y también a vuestros hijos Las leyes de Dios estarán con nosotros siempre Fuertes e invariables Amén